La música de tambora y clarinete es símbolo de identidad de la región citrícola de Nuevo León, particularmente del municipio de Linares, donde se ejecutan los instrumentos con melodías de distintos ritmos que amenizan eventos sociales, familiares, culturales y escolares. Nuestra música típica regional, específicamente de ahí de Linares, es una tradición, es parte de nuestra cultura. Ahorita se está enseñando a muchos niños y jóvenes esta tradición que ya se estaba, pues no perdiendo, pero que la hacían únicamente adultos, ¿verdad? Entonces ya se han implementado talleres para que las nuevas generaciones aprendan esta tradición que es típica de ahí de nuestra ciudad de Linares. Cree, ¿verdad?, que nació ahí en nuestra región, ¿verdad? Sabemos que nuestro vecino estado de Tamaulipas, pues también tienen ellos, vea, como tener como sus raíces la tambora y clarinete, pero pues como es específicamente en esta región del estado de Nuevo León, aquí en Linares, pues nosotros la adoptamos y la hicimos nuestra, ¿verdad?, la hacemos nuestra, este, tiene, tiene tanto tiempo esta tradición de lo que es la tambora y clarinete, este, que, que pues no se tiene un, un específicamente, ¿verdad?, un tiempo de quedarte, pero, pero pues nosotros la hemos hecho nuestra, la tambora y clarinete, es típica de ahí, y de hecho, pues es donde se, se, se hace la música aquí en Linares, o sea, si nosotros buscamos en la historia, en internet, y, y vamos a encontrar nada más tambora y clarinete de Linares. Dentro de las orejas tiene garrapatas y tiene juanetes en las cuatro puntas y tiene la misma mirada que tú, ya va a estar rebunda igualito que tú y tiene la misma mirada que tú, ya va a estar rebunda igualito que tú Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.